Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer bolitas de pollo supercrujientes. Para ello necesitamos harina común de todo uso, el cruz este que está delicioso, supercrujiente, luego pimienta negra, perejil, sal, huevos para rebozar y los muslitos de las alitas. ¿Veis? Vamos a utilizar solamente los muslitos. Ahora tenemos que hacer las bolitas. Mirad, los muslitos tienen a dos lados una especie de tendoncito que lo tenemos que cortar. Y es súper fácil. Intentadlo veréis. Bajamos la carne para abajo. ¿Veis? Tiene los tendencitos ahí. Lo cortamos. Y hemos hecho la bolita. Ahora el otro, porque luego lo vais a ver. Cortamos en el extremo, todo alrededor del hueso. Y bajamos la carne. Si se queda un tendoncito, ¿veis? Lo cortamos. Y así podemos bajar la carne fácilmente. El cuchillo tiene que cortar bien, si no os podéis lastimar. Bueno, y ahora, aquí tenemos la harina. Y vamos a poner en la harina pimienta. El perejil. Y un poquito de sal. Lo movemos. Y metemos en los bolitos. Están bien rebozaditos por todos los sitios. Es importante. ¿Veis? Así todos. Terminamos de rebozarlos con el huevo batido. Expulsamos la harina sobrante. Y rebozamos en el huevo. Bien rebozadito. Luego al cruz. Y le tiramos por encima para que se impregne bien. Una vez está todo ya lleno de cruz, pues podemos apretarlo para hacer las bolitas. ¿Veis? Lo reservamos. Es mejor hacerlas todas y luego freírlo. Así ya dejamos de pringarnos. ¿Veis? Por el huevo. Y por el cruz. Están deliciosas. Probarlas y veréis. Y la última. ¿Veis? Huevo y cruz. Si lo apretáis, mejor. Así se queda más pegadito y no se suelta. ¿Veis? Ya las tenemos reservaditas para freír. Y para freírlo utilizaremos un cazo con abundante aceite. ¿Veis? Lo vamos a poner a calentar y cuando esté caliente empezaremos. Y me he preparado un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Ya tenemos el aceite caliente y vamos a ir echando poco a poco para no bajarle la temperatura. Así. Tampoco lo pongáis muy caliente el aceite porque se os quemará por fuera y por dentro estarán crudos. Vamos a esperar a que se frían estos. Vamos viendo que están doraditos y le vamos dando la vuelta. Tienen que estar bien tostaditos para que por dentro estén bien hechos. Vamos a ver cómo están. ¿Veis? Los sacamos ya y los ponemos en el papel absorbente. Tenemos cuidado porque ahora el aceite está muy caliente. Así que lo ponemos aquí y lo metemos. Hay que tener mucha precaución con el aceite. ¿Veis? Así, en tanditas de tres en tres. Vamos a terminarlos todos. Y este es el resultado. Mirad qué delicia. Vamos a ver. Mirad cómo cruje, ¿eh? ¡Oh, qué buenas! Este, para mí. ¡Mmm! Una delicia, os lo aseguro. Y si os gusta lo que veis, dedito arriba y suscribiros. Así me ayudáis a seguir subiendo recetas. Muchas gracias y miles de besitos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Un saludo. Un saludo.